Que no puede faltar que se nos quise Ahora si No No Martín nos toca Si Tu papi, tu papi Más adelante Es que un ratito Yo ya he hablado con las chicas Y han decidido ya que Van a sentar cabeza y van a cambiar Si, 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 vamos a cambiar de Willy Yuka Van a cambiar De Willy Yuka Yuka Es que siempre anda Yuka Don Willy por favor Vamos a hablarles sobre su contrato Chicas para ver realmente que es lo que quieren No, vamos a cambiar Si no, si no cambiamos de papi A tu papi, tu papi Gonzalo A tu papi, tu papi Gonzalo ¡Gonzalito! Fuiste, fuiste Creo las chicas A ver, a ver, yo quiero aprovechar aquí Las cámaras de yo periodista quiero quejarme O sea Otra dice que ya no es tu papi, tu papi Maruyú O sea, mira que es esto O sea, otra mira, no pues O sea, ahora ya no es tu papi, tu papi Maruyú No, 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 no No, 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 no Aquí está Chacachichiras Chacachichiras Que yo he temido Algumos nombres puedan recordar Chacachichiras Que yo he temido Algumos nombres puedan recordar Chacachichiras 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 Que el niño abuelo Que el año vivo A ver, a ver, a ver Chacachichiras Chacachichiras Sí, porque soy fiel con las mujeres Que siéntese, que lindo Mis chiquillas, que lindas Más de mis amores Uta les daría piquito pero No, no se puede Gracias Alberto, gracias Fernando, gracias Carlos Yo que Alberto, Fernando, Carlos Véjate por acá Pero hablando de chiquillas y mujeres Tantas chiquillas Es usted casado Ah, sí, sí Bueno, en realidad Le voy a contar Yo aprendí de la vida todo, ¿no? Yo antes de estar con la que me he casado ahora Con la gorda Yo cuatro veces he sido viudo Cuatro veces viudo, ¿y eso de cómo? No sé, suerte nomás creo Bueno, hablando de suerte de música ¿Dónde va a estar tu papi, tu papi Maruyú? Sí, tu papi, tu papi Maruyú Vamos a estar en el Cine Capital Despidiendo toda la temporada Las últimas funciones de humor En el Cine Capital Sábado, domingo Perdón que lo corte Pero la pregunta importante ¿Van a estar las bailarinas? Claro Eso es lo que nos importa Que estén las bailarinas Muchísimas gracias por visitarnos Nos quedamos con las chicas de Tu papi, tu papi Maruyú ¡Aquí está Maruyú! Se baila, se baila, se baila, sí Se goza, se goza, se goza, sí Para todas las lindas chiquillas De Montecanto O Chabamba De la Bolivia Cada chiquilla Que yo he tenido Algunos hombres voy a recordar Cada chiquilla Que yo he tenido Algunos hombres voy a recordar Canta chiquilla El instante Soquilla María ¡Ciñas Llorita! ¡Ciñas Llorita!